Muchos y muchas parecen estar contentos o fascinados por lo que se vio la semana pasada en un video que publica el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de un traslado de pandilleros a un centro de detención gigantesco, monumental, impactante, una puesta en escena bastante grandilocuente para terminar con las pandillas en su país. Y esto muy aplaudido en la Argentina por mucha gente que entiende, uno está cansada del robo, está cansada de las balaceras, de lo que está sucediendo en Rosario, de las mafias, de la guerra entre distintas bandas de narcotraficantes. Eso entendible. Lo que quiero es señalar los riesgos que conlleva hacer bukelismo y que vamos a ver los resultados en El Salvador, pero en la Argentina, en la Argentina, aplicar este método, me refiero a las denuncias que ya existen en El Salvador en relación a, se habla entre 40.000 y 54.000 detenidos, pandilleros, muchos de ellos, ninguno tuvo juicio, ninguno en este momento se encuentra dentro de los parámetros de la legalidad, al menos de las leyes de ese país, ni hablar si lo trasladáramos hacia la Argentina. Muchos detenidos por su apariencia física, pelados, con tatuajes, por ser amigos de, por juntarse con. ¿No tenemos acaso la experiencia en la Argentina de cuando chupaban gente por usar el pelo largo, por tener barba, por militar en la facultad, por ser amigo de alguien que estaba dentro de alguna organización guerrillera? No tenemos experiencia en la Argentina, aprovechemos a ver que ahora ha tenido un gran éxito la película Argentina 1985, aplaudida en todo el mundo y en nuestro país, nominada al Oscar. Aprendimos de eso porque la frase es, nunca más, pertenece a todos los argentinos. ¿Queremos aplicar buquelismo en la Argentina? Ya sabemos los riesgos que conlleva que el Estado se maneje por fuera de la ley. La verdad que yo no quiero que el Estado se maneje por fuera de la ley. Si me jode la inseguridad, si me jode que anden resolviendo las cuestiones a los balazos o que valen a pibitos, como sucedió el fin de semana en Rosario, me jode un montón. ¿Esto significa que quiero que haya cacería en la calle por parte de fuerzas de seguridad? No, de ninguna manera, y ya hemos aprendido, y si no aprendimos, es momento de refrescar un poco la memoria de las violaciones a los derechos humanos que ello conlleva. A los derechos humanos, esto no es una defensa de los delincuentes, como por ahí alguien entiende de una manera muy liviana que cuando uno dice, ojo con esto, está diciendo, vos defendés los chorros. Yo no defiendo a ningún chorro, al chorro, al que asesinó, al que valió, al que amedrentó, al mafioso, al que sea, un juicio justo y que vaya en cana. Me gustaría resolverlo de otra manera. No me gusta el buquelismo y tampoco el método Bullrich. ¿Militarizar Rosario? ¿En serio? ¿No aprendimos nada de Colombia? ¿No aprendimos nada de México? ¿No terminan muchas veces las fuerzas, sean federales, provinciales, cooptadas por las propias mafias y pateando en contra? Bueno, a mí no me gusta nada esto, no me gusta lo que está sucediendo y no me gustan los que parecen tener la solución más fácil. Pensemos un poquito, pensemos un poquito, resolvamos esto entre todos y dentro del marco de la ley. Muchas gracias. 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 Gracias.